Hablando de la cocina, ¿vamos a pasar entonces qué, mi amor? Vamos a la cocina y yo me siento... ¡Estamos llenos de palmeras! ¡Cobre, yo estoy en Punta Cana! ¡Ella me siente en Punta Cana! Marcella, no te me digas que tú no ves el jacuzzi. Yo dije que no, se jode... ¡No, Alexis me recuerda a los bartenders, papi! Y esa olla no tiene ni agua, así que ningún jacuzzi. ¡Alexis! ¿Qué cosa? Dice que parece un bartender, dame por favor. Una palma más y se jode la Francia. ¡Ay, Dios mío! Oye, yo soy colonia. Yo soy colonia francesa del Calibre, hermano. Puro flow, pura cocina. Camel, bienvenido a la cocina. Gracias, hermano. Gracias por la invitación. Camel, tu apellido, hermano, que eso no lo puedo ni pronunciar. Chau, el mi apellido es Abí Hassan. ¿Abí Hassan? ¿Tú de dónde? ¿Ascendencia árabe? Chau, árabe, libanese, sí, mi abuelo. Y esa siempre ha sido tu tendencia gastronómica. Siempre le tiras un ladito para allá, ¿no? Sí, la verdad, digo, es comida de la casa, es comida de las reuniones familiares, ¿no? O sea, mi vocación, la verdad, es cocina latina, cocina centroamericana, latinoamericana, pero la cocina árabe es una vena que te corre por las venas ya, pues no, o sea, está en ti. Algo que te inyecta. Sí. Ahora mismo estás en un gran proyecto y eres el chef ejecutivo de los Aquelas, los Estefano, estás en todo lo que es la reestructuración de tu grupo. Sí, es un movimiento bastante grande, es un movimiento que compete ahorita más o menos nueve locales, próximamente once. Obviamente de la mano de los cerebros de la empresa y la verdad que es un reto súper, súper bonito y me gusta. Te gusta, ok. Y creo que nos vas a cocinar el día de hoy, Camel, para ver qué onda. Mira, a mí de verdad, este, me dijeron, mira, los viernes son de postre. Ajá. Y la verdad como tú es, ¿no? Es un poco gordito y este plato que te voy a hacer me recuerda muchísimo a mi hija. Vamos a hacer unas tostadas francesas con manzanas caramelizadas. Ok. Y helado de vainilla que está bien cool, cool. Dígame que no se sienten tropicales. Dígame, dígame. Estamos, espérate, aquí sí, para que no te pegue el sol. Primo. Estamos o no, tropicales. Si no es quincena, no tienes plata para irte para la playa este fin de semana. La vive, ¿ah? O si no trabajas. Me siento rica. Tú tienes que vivirla de alguna u otra manera porque nosotros somos padres. Esto es de padres. ¿Qué vamos a hacer, cholo? No podemos hacer nada. Sí, sí, me siento tropa. Ay, qué rico. Me falta la bachata y ya. ¿Apritaba la bachata? Sí, sí, sí. Parece el muñequito de la batería que iba así. Así está bailando el señor. Ay, por favor, ayúdame con esa peladora. Ok. Entonces, vamos a hacer entonces unas tostadas francesas con manzanas caramelizadas. Ok. ¿Qué es lo que se necesita para hacer unas tostadas francesas? Porque normalmente a veces tú la agarras y le pones el huevo, que si la leche, que si no sé qué. Y te quedan como si fuera un omelette pegado con las tostadas. Vale, principalmente lo que necesita es un buen pan, un pan de miga cerrada como el que tenemos acá. Este pan es del centro de producción de nosotros, en Saquela. Y la mezcla es bien sencilla. Posiblemente sea mucho, o sea, sea más huevos que leche, para que quede espesita y no se te pegue. Azúcar, nuez moscada, vainilla y leche. Y listo. Sí. Entonces, la base es entonces el pan. Sí. Ok. Si yo no tengo este tipo de pan, lo puedo hacer con un pan tradicional. Sí, lo podría hacer. O sea, preferiblemente que sea un pan de huevo o de leche con la miga cerrada. Ok. Ok, perfecto. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues, por lo que más tarda, comencemos a hacer las manzanas. Tiene el chillo allá, Chef, a lado te digo, leche. Porque las manzanas, ¿manzanas verdes? Sí, preferiblemente por el ácido. Por el ácido, para que se combine con el dulce. Perfecto. Hay veces que utilizan las manzanas amarillas, ¿por qué? Pues, la manzana amarilla es un poquito menos ácida. Menos ácida. Puede ser también, dependiendo la... Yo voy contigo en esa, me gusta más la manzana verde por el ácido y el dulzor que le da. Vamos a picar unos cubos no tan pequeños. Unos cubos generosos. Ajá. Ok, y ahí lo vamos a comenzar a caramelizar, entonces. Entonces, por el lado de acá, vamos a quedarnos nosotros por acá cortando las manzanas, mientras que Algis, Giovanna y la dominicana Marcela. ¿Van a bailar bachata? ¿Qué es lo que van a bailar? Salsa. ¿Salsa? Salsa tigre. Salsa tigre. Ah, pero tú estás vestida, tú vienes en tema también de salsa. Ella vino con el tema. Me encanta, ella vino así como con la rumba. Bien, estamos de vuelta hoy, entonces. Viernes. De postres, pero así como con una sensación también que hay mariscos esperándote por ahí por la calle. Y tu cerveza bien frío. Y se siente ya el tranque de Friday y todo lo demás. Y la víspera de Navidad, creo que ahora sí viene víspera de Navidad ya. Y esto es un potre también como que para esa época. Sí, la verdad sí, las manzanas caramelizadas con su canelita y su vaina acompañan muy bien la comida navideña y todo el proceso. Dale, vamos entonces a producir a caramelizarlas. Vamos a hacer las manzanas caramelizadas y esto es más o menos, esto es una manzana picada en cubos grandes. Sí, la vamos a poner ahí a fuego bajo. Ok, un poquito a que alcancen a dorar, posiblemente por una sola cara. Luego de que estén un poquito ahí doradas del fuego, le vamos a poner un poco de mantequilla. Que nos va a hacer como la base del caramelo o la salsa con la que vamos a trabajar. Sí, ahí las vamos a dejar un minuto a que la mantequilla se derrita por completo. Y vamos a hacer un caramelo, pues no, con azúcar y mantequilla y un poquito de leche. Que viene siendo como un toffee. Eso va a acompañar. Como más o menos lo que estamos viendo acá. Eso, exactamente. Y eso es lo que va a acompañar entonces nuestras tostadas. Eso es lo que va a acompañar la tostada y el helado. ¿Lleva un poco de azúcar de lado de acá? Sí, lleva un poco de azúcar. Ok. Un poco de azúcar, lleva un poco de vinagre para... Para suavizar el sabor. Ajá, sí, el dulce y que no lo paque. Y lleva un poco de canela también. Ok. Eso básicamente va a ser nuestra salsa de las mazanas caramelizadas. ¿Usas leche tradicional o leche evaporada? No, usamos leche tradicional. ¿Tradicional? Sí, sí, la verdad sí. Ok. Perfecto, entonces vamos a dejar que esto caramelice y vamos para la mesa para poder regresar. Entonces, mientras que todo esto está... Vamos a recordar entonces qué es lo que tenemos. Tenemos una manzana verde. Una manzana verde, dos cubitos de mantequilla, como aproximadamente dos cucharadas de azúcar y un pinch de sal por ahora. Un pinch de sal para nivelar el sabor dulce. Y vamos con nuestra especialista preferida. Ay, por favor. No bailaron bien. Ay, ay, ay. No bailaron bien. Qué pena, mi linda. Oye, así es. Vamos a continuar entonces con más de nuestra receta de la mañana de hoy. Está con nosotros nuestro chef invitado que ya caramelizó estas manzanas. Y es tan... Yo quiero. Que le roncan las maracas. Entonces, imagino que lo que vamos a hacer ahora son las tortadas, ¿no? Sí, vamos a hacer la mezcla. A ver, vamos a hacer la mezcla. Yo partí las manzanas, ¿puedo probar una? Sí, claro. No. Sí puedo. Estás vetada, estás vetada. Sí puedo. Estás vetada por estar de vacaciones. Puse azúcar, mantequilla. Gracias. Sobrólo un poquito caliente. Azúcar, mantequilla. Azúcar, mantequilla y canela. Vamos a hacer entonces la mezcla de la... Sí, vamos a hacer la mezcla de la tostada. Y le vamos a agregar un par de huevos. ¿Azúcar, mantequilla? Esta cantidad que vas a hacer es como para cuántas tostadas, ¿eh? Mira, posiblemente sea como para seis u ocho tostadas. Ok. Sí, le vamos a echar leche. ¿Dos huevos? Perdón, en el azúcar. Me voy, una y me voy. Un poquito de sal. Sal, ok. Canela. Canela. No es moscada. Ah, no es moscada. Mira, nunca la había hecho nada. Un minutito. Leche. Ok. Pero igual la otra la metí ahí. Marcela, estás hablando como sola. ¿Qué pasa? Sí, es que es la comida, la comida. Ok, azúcar, mantequilla, canela. Sí, azúcar, mantequilla y canela. Qué cosa tan rica. Y un toquecito de vinagre que es lo que le redondé el sabor, ¿no? Blanco. Sí, que no te pega el dulce del azúcar muchísimo y te lo equilibra con el... No empalada, no empalada. Lo voy a guardar ya en mi libro de recetas, ya vengo. Bueno, vamos a revisar entonces, vamos a recordar un poquito. Para hacer esta mezcla usamos dos huevos, azúcar, sal, canela, nuez moscada, un poco de leche. That's it. Eso es todo. Bien. Revolvemos ahí. Queda un chocolatito que eso igual va a ayudar a que el pan tenga su colorcito, ¿no? Bueno, vamos a precalentar el sartén un poco. Vamos a echar la mantequillita. Sí, le colocamos un poquito de mantequilla. ¿Maldita qué vamos a ir? Cuéntame. Te cuento. El secreto de los tostadas fresas es que lleven mucha mezcla, poca mezcla o más o menos mezcla. Sí, bueno, yo creo que eso es el... Al gusto. Sí, al gusto, ¿no? Hay gente que le gustan bien, bien fluffy, hay gente que no le gustan que tengan aguas por dentro, ¿no? A mí en lo particular me gusta que se dore bien por fuera y que quede jugosito por dentro también, ¿no? Por supuesto, yo pienso que también, yo opino igual que tú. Ese es el dato de la tostada francesa y de, o sea, importante, importante, importante de la canela y la moscada, como lo dijiste, es para que le dé ese colorcito dorado bonito que se vea apetitoso, poca. Claro, ok, bien, vamos a mojar entonces el poco. Sí, vamos a hacer un plato ahorita de dos, de dos tostadas. Ok. Un poco más acá, ya. No me haces gracia, pero yo la cuoreo así a lo rápido, rápido. Ok, entonces mojamos el pan. Sí, por los dos lados un poco. ¿Y? Y para la mantequilla de una. Ok. Lo ideal es que el salte esté en temperatura media, alta. Sí, puede comenzar desde temperatura media para que no se te queme tan rápido. Ok. Sí, eso es lo más importante. Y bueno, vamos a recordar que este es un plato que lo vamos a comer entre caliente y frío porque lo vamos a acompañar con el helado de mantecado también que te va a rebondir el sabor. ¿El helado de mantecado? Ajá. Ah, guau. Está fina. Sí, está fina, eso total. Pero me da risa porque aunque sea caliente y frío, tiene que estar caliente y tiene que estar frío. Exactamente. Porque si no, no cura la maíz. No, no te da el choque, exacto. No cura la maíz. Exacto. No cura la maíz. La maíz de lo rico. Pero bueno, nos vamos a quedar aquí entonces y a ver si el productor nos pone de repente, ah, vamos a ir al corte comercial. Bueno, vamos a ir al corte comercial y cuando estemos de vuelta vamos a estar con Annalisa Volpe que nos va a hablar de esos secretos de belleza que usted no puede obviamente dejar de apuntar y aplicar en su casa. Y vamos a estar regalando cosas para nuestro público. Así que usted no se pierda que pronto regresamos aquí en la cocina de ajillas. Regresamos. Quiero que sepan que yo quiero esa sabana que se estira solita, pero me regaña todas las mañanas porque dice que yo debo dormir así y así me debo levantar. Sin embargo, yo duermo y tiro todas las cosas fuera de la cama y cuando vengo, te lo juro, porque ella se levanta primero, ella se va para el trabajo y yo vengo después, ¿no? De cuando estoy haciendo la cama, siento esa presión porque no me está quedando como a ella le gusta, te lo juro. Y tengo miedo típico que mi mamá me va a regañar. Yo voy a invertir en eso. Gracias, Josie. Gracias. Esos son los buenos de tu segmento que son útiles para la vida de cotidiano y para que a los machos no nos maldejen. De verdad. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer por el lado de acá, Camel? Vale, ya tenemos las tostadas doradas, bien bonitas. Vamos a comenzar a servir el plato, sin mucho cuento más. Se lo vamos a colocar más o menos así, le vamos a colocar la manzana caramelizada. Belleza. Giovanna ya se está haciendo agua la boca por allá. Ya viene para acá. Colocamos su sirapa ahí también, de la misma manzana. Y a desayunar. Y si yo le quiero tirar ahí, que crema de chantilly arriba. O sea, le podemos poner lo que sea, hermano. A esta le vamos a poner un poco de almendras también, de almendras rotas. Perfecto. Y algo que no le puede faltar, el azúcar. El azúcar pulverizado. Tenemos por acá el helado. Un scoop de helado tradicional ahí. Un scoop de helado con un sirop de caramelo. Por si acaso te hacía falta un poquito más azúcar en tu vida y no eras... No eras feliz. No eras feliz. Y hierbabuena. Por si acaso te hacía falta un poquito más azúcar en tu vida. Y listo. Y listo. Y listo. Pues que lo disfruten. Así es un placer. Así es un placer compartir estos lindos momentos de viernes con ustedes. Adiós. Oye, Camel, muchísimas gracias por venir y disfrutar de la cocina, bro. La verdad que es increíble este plato. Está buenísimo. Así que, ya sabes, ¿dónde podemos seguir tus redes sociales, Camel? Sí, mis redes sociales de Instagram son Camel con K87. Es básicamente la única que utilizo. Y bueno, ya saben, pasen por saquela. Bueno, ya saben, pasense por allá para que vean lo nuevo. Espérate, yo sí, lo nuevo. Yo estoy describiendo la fotografía. Todavía no he tomado la foto. Ya yo la tomé. Vámonos al corte comercial y regresamos. Vamos a ir ya.